Nuestra fundación se llama International Foundation ¿Quién te ataca? No sé qué va A ti si no te atacan las piernas ¿Qué vamos a hablar? Se llama International Foundation for Spiritual Unfoldment Unfoldment es una palabra Que la verdad que no tiene una traducción buena Porque es como desplegar Pero no es desplegar, es como desenvolver también Unfold Algo está tapado y entonces simplemente lo destapas Que señala precisamente de lo que estamos hablando aquí Es decir, estás simplemente intentando destapar una cosa que ya existe Por eso es una estupidez el rollo este de los iluminados, los no iluminados, los despiertos, no los despiertos y tal Porque no hay ningún sitio a donde ir Es decir, de lo que te tienes que dar cuenta es de que no hay ningún sitio a donde ir Que ya estás aquí, siempre estuviste aquí Te puedes dar cuenta o no, pero nada va a cambiar por eso Es decir, lo único que vas a hacer es destapar el tema Desplegarlo, no vas a crecer Ya estás crecido como estás Entonces es completamente distinto a intentar llegar a algún sitio Y por lo tanto como no hay ningún sitio al que llegar No hay ninguna prisa Absoluta y totalmente ninguna prisa Ni ninguna imposición que te tengas que poner Justo como que te contenía Temas que ponerte No hay £9 Tampす Estos Estos Estos